jajaja es lo colega y nada porque cayó ayer y fue esta es la parte fundamental mi gente la crianza del animal el animal que no se creó saludable lo pueden ir matando porque no va a ser bien y nada porque no va a ser bien ya que me están pidiendo yo no hago videos lo que pasa es que imagines yo vengo así de vacaciones para ir de día y son tantas cosas que uno tiene que hacer está un gallo ya esta ceniza me la falta de echar la cola y ¡Gracias! 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 Ese pollo va a ser bonito ¿Ese pollo qué? Va a ser bonito ese pollo ¡Gracias! Tú veras en humed como se pone ¿Tú te vas para aquí? Ok Ok Aquí hay muchos gallos de mon y hay unos cuantos de gallos de mic pero el machero fue de nosotros está en otro lado, que hay muchos pollo pero no está aquí en esta área Allí estamos 28 que fue otro videíto que yo hice Bueno le voy a dejar este videíto por aquí para seguir en el afán ¿Quieren cómo está esto aquí? En la vista de estos animales Ese rosito de la mañana, mira como esta esa lleva a mojar eso es lo que le hace bien a la pluma de gallo cuando ellos van caminando por ahí ellos se bañan solos prácticamente Eso es lo que el animal necesita el animal no necesita más de ahí su comida, su agua y su hábitat que esté bien acondicionado pasan ellos en esta sombra siempre no se quiere no se quiere ahí hay otro machero ahí hay otro un ayalante y hay otro que está allá un taque llamado y aquí hay otro un tonto y aquí hay otro un tratado un tratado que es así